Nueva York Una ciudad donde puedes tener mucho sexo Pero tienes que tener cuidado de no arruinarlo en el intento Mírala acá atrás ¿Sos argentino? ¿Sos argentino? Estoy aquí en Times Square pero no entiendo nada Yo no conozco nada No sé si querés podemos algún día ir a dar una vuelta Si Tres cuadras para abajo y si vivo acá Pues si querés te paso mi teléfono ¿Qué pasa ahora? Ah, yo estoy yendo para allá ¿Vas para allá? ¿Dónde me llevas esta? Acá hablan de la marcha La de tu culo y mi garcha ¿Qué te pasa? ¡Forra! ¡Hey! ¡Pelotuda!